¡Qué sensación extraña! ¡Qué sensación extraña! Yo me despido de ustedes por el día de hoy. También Saúl Sánchez estuvo con nosotros en la consola maestra y Julio Ávila en la programación musical. Te quedas en mis manos. Mi compañero Bernardo García estará contigo en el micrófono hasta las 2 de la noche con lo mejor de la música. Ya da tu recuerdo. Yo soy Mariana Martínez y te deseo para esta noche paz y amor. Pero para mañana, salud, esperanza. Astro, si estás interesado en adquirir este producto, sigue el link en la descripción. Chau. Chau. ¡Gracias!